Estamos aquí en un taller de Ecuador y esta vez yo quiero vivir en primera mano lo que he escuchado y me han dicho en muchos comentarios de que la mecánica en Latinoamérica no se hace igual a como se hace en Estados Unidos. ¿Qué tiempo lleva este carro aquí? Está 14 meses aquí en el taller. ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! Eso sí me sorprendió. Y por eso he pedido permiso para que me dejen ser parte de ellos por un día al menos. Puedo les preguntar y ver de primera mano qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Jorge Ordóñez, gusto en conocerle. Mucho gusto. Gracias por dejarnos participar de este proyecto, Patricio, en donde nosotros queremos ser parte de los sistemas de trabajo de varias mecánicas empezando por Ecuador y ojalá se nos extienda por Latinoamérica en general. ¿Desde hace cuánto tiempo usted ya tiene el taller? Bueno, el taller empezó a funcionar ya independientemente, alrededor de unos 14 años. Antes de eso yo trabajaba en un concesionario de General Motors aquí en la ciudad. Ah, chévere. Anterior a eso me desempeñaba en un taller automotriz de full reparaciones de motores diésel. O sea, usted es técnico diésel y gasolina. Sí. Usted ha seguido el patrón que normalmente seguimos los dueños de talleres, que es desarrollamos la parte técnica y luego nos abrimos el taller. Sí, claro. Sí. Empezamos como una sociedad, como un amigo de concesionario. Los dos un día dijimos... Abrámonos. Aquí nos están sacando la madre. Ya, oiga, increíble. Increíble, pero creo que esa es la historia de la mayoría de nosotros. Yo dije, no, si nosotros hacemos el trabajo, ¿abrámos un taller? Bueno, después pasado un tiempo, como unos... Sí, como unos ocho años más o menos, decidimos ya abrirnos con mi socio. Mi socio montó su taller y entonces me quedé yo por acá. Oiga, ¿y por qué no se compró uno de ustedes de ese taller? ¿O qué pasó allí? El nombre con el que iniciamos, alguna vez sí lo hablamos. Quien se queda con el nombre es el que decidió no irse. Literal, nos dividimos las herramientas porque era difícil calcular el precio de las herramientas y decir, ¿sabes qué? Tanto de dinero está ahí porque habíamos comprado en un costo, más la depreciación de la herramienta y todo lo demás. Claro, claro. Entonces era un dado para ti, un dado para mí, una llave para ti. Más o menos en eso hicimos nada. Oiga, Patricio, yo siempre he tenido una duda respecto a las sociedades. ¿Qué le hubiera parecido a usted hacer este trato? Uno pone el precio del taller, el otro decide si compra o vende. ¿Crees que hay forma de pérdida allí? La verdad, o sea, eso tendría que haber sido el mejor recuerdo. ¿No es cierto? Hubiera funcionado tal vez, ¿no es cierto? ¿Le dio el ok a ese cliente ya? ¿Le dio el ok a que siga? Sí, chévere. Ya nos dio luz verde para trabajar aquí en este. Hasta ahorita, digamos, ¿ya tiene un estimado completo o es que va a avanzar en lo que sea que esté evidente ahorita? Espero no encontrarme una válvula atorcida. ¿Va a desarmar la cabeza? Sí, se corrió una distribución. Y lo que sucedió es esto, mira. Como se descuadra la distribución, el pistón empieza a darle a la válvula. Le da de tal forma que le rompe el balancín. O sea, ¿toy todas las bolitas se le fueron de ahí? Solo de este. El carro llegó andando. ¡Wow! ¡Po, po, po, po! Es oponente falta mantenimiento. Sí. ¿Se pudo ver el guitarro? Sí, señor. Me acaba de comentar ahorita el cliente que el motor lo ha reparado como hace cinco años. Me dice, quedó muy bien la reparación y todo. Sí, y ahí claro, fue puesta banda nueva. Pero hace cinco años. Pero después de cinco años no le hace nada. Exacto. Exactamente. Dice, pero es que no hubo ningún sonido. No, es que una banda de distribución no le va a dar sonido, no le va a dar nada. Cuando ya dio sonido ya pasó esto. Entonces yo creo que son buenos ejemplos para rescatar la importancia del mantenimiento. Y a veces parece que es más caro. No, más caro es esto. Eso hay que tratar de culturizar al cliente, ¿no? No sé cómo funciona ya tu medio, pero aquí es muy difícil, muy difícil culturizar al cliente que sí debe tener un mantenimiento. Cuando se le dice al cliente, sabe que usted hagámosle un mantenimiento cada 20 mil kilómetros máximo. Revisemos bujías, revisemos cauchitos, revisemos mangueras y cosas así. Al cliente le suena como, este man, este man me está queriendo sacar. Este man quiere sacarme plata cada 20 mil kilómetros. No, ese carro está funcionando perfectamente bien, no hay ningún problema. O sea, está bien. La semana pasada viene un cliente en un Fortuner, en un Toyota, y dice, voy a pasar Cuencaire. Dice, el carro está al pelo, está funcionando bien todo, dice, pero solo una revisadita así nada más. O sea, con las bujías no tenía electrodo esa bujía, porque se prende y porque está funcionando así. O sea, el cliente le dice, te queda el carro. Eso no quiere decir que esté funcionando bien las cosas. Es difícil, es difícil en realidad. Ahora que usted lo dice, Patricio, usted tiene 10, 11 carros aquí. ¿Cuántos de ellos son por mantenimiento? ¿Y cuántos de ellos son correctivos? Por un mantenimiento preventivo es apenas este Honda. Solamente es. Pero y de ahí, de todos, si te fijas, este, este está con motor. Este de allá es motor. Claro. Este, motor. Motor. Este, motor. ¿Y este? Este espero que sea el vehículo que cuando toca el carro que tienes que trabajar más y el que menos dinero deja. Este Subaru. Este parece que es ese. Este Subaru de aquí ya siento que me está, ya me va a dar muchos problemas para... Y obviamente ese no es suyo, ¿cierto? Es de un cliente, ¿verdad? No, no, es de cliente, sí. Una última pregunta, Patricio. ¿Qué tiempo lleva este carro aquí? Porque yo sé que cuando usted dice que ya se hizo huesos es porque ya está unas tres, cuartos de semana o más. ¿No es cierto? Te va a sorprender. Estoy haciendo cuenta. Está 14 meses aquí en el taller. ¡Auch! ¡Ay, ay, ay! Eso sí me sorprendió. Oye, mientras tanto, usted sin un área de trabajo por más de un año. Tengo roscas aisladas en el blog. Tengo roscas aisladas en el cabezote. Eso hace sentido con el dueño, que sepa mecánica, ¿no cree? ¿No es cierto? Entonces ya en la distribución, los pernos que sujetan a los rodillos auxiliares están aislados. Yo le dije al cliente, ¿sabe qué? Tenemos que mandar a arreglar las roscas porque si no mandamos a arreglar, no le armo el motor. O sea, aquí no puede existir ganancia. Imposible que salga ganancia. Eso es lo que digo. Y es el que más trabajo va a dar por el estado en el que está el carro. Cuando están así, cuando uno ya termina el trabajo, prende. Que una fuga de por aquí. Que una cosa por acá. Que otra cosa por aquí. Son los carros que más trabajo dan. Oiga, esto suena a veces feo. Pero usted, sin este carro hubiera hecho más. Si le traigo más paz, le traigo más dinero. Lo peor de la situación es que llega cuando no tenía nada en el taller. Es como que uno tiene que darse cuenta que el universo le está mandando un problema. Decir, ok, prefiero no hacer nada que meterme en un problema. Pero uno a veces se le va. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo otro carro similar? Hace unos cuatro años más o menos. Ok, al menos es unas dos veces por cada década. Ahorita este ya está llegando a lo mismo también. Ah, también está con esos problemas. Y ese de aquí también. ¿Motor, no? Este va como ocho meses. Wow. Sí. Igual, mismo asunto de que buscan las partes y todo eso. No, el dueño de este, la verdad no lo entiendo. Estaba aquí hace unos 15 días. Ahora sí, ya tengo el dinero, dice. Y ahora sí, dice. O sea, necesita comprar un nuevo motor. No vale el bloque, el cibuñón está torcido. Creo que son como tres brazos de biela que no valen. En todo eso, necesito tres cuartos. Pero más bien encontré un motor y un precio bastante simpático. Pero el cliente quiere que le pida, pero no me quiere dejar. No, 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 claro. Oiga, me da curiosidad porque nosotros ya cambiamos motores todo el tiempo. ¿Cuánto cuesta aquí un motor? Aquí, en nuestro medio, nosotros tenemos que habilitarnos. Tenemos que hacer todo lo posible para el mismo motor que vuelva. Oiga, Patricia, yo hago una pregunta. ¿Y si es que hubiera? ¿Usted estuviera dando tanta lucha con esos motores? En vez de poner unos, ¿está disponible? Yo creo que a uno, como dueño del negocio, le es más conveniente reparar un motor que cambiar un motor. ¿Por qué lo considera así? Por temas rentabilidad para el dueño del taller. O sea, por la mano de obra que está involucrada en la reparación. Exacto, exacto. Ok. Lo que generalmente pasa, o sea, en las noches, en el tema que nos hizo en la mañana, por ejemplo, casi, casi la mayoría de motores dieron la noche. ¿Usted se queda solito o se queda con ellos? Casi que me quedo solito. Casi solito. Y como yo les he dicho a ellos, yo les digo, yo les abro la posibilidad. Miren, si ustedes quisieran ver, o sea, cómo se arma, más parámetros y todo, de cómo se arme, cómo va haciendo la cosa, o sea, cuando yo me quede, es un buen momento. Te digo, yo aprendí así. Entonces, aquí, realmente, si te gusta eso, uno se queda aquí. Sí, correcto. Si te gusta lo que es los fierros mismos, uno se queda aquí. Eso es verdad. Una de las grandes diferencias que veo respecto a la mecánica que hacemos nosotros es los tiempos que los carros permanecen dentro del taller. Por ejemplo, yo no me imagino cómo será tener más de un año un carro metido en el taller. No hay forma de sacarle ganancia a un carro así. Pero, basado en lo que me dice Patricio, el dueño de este taller, en cierta manera, parece ser como la regla para poder agarrar los trabajos. Entonces, tal vez este es el tipo de realidades que a veces me comentan en los videos, que no precisamente se parecen a las que tenemos en general en Estados Unidos. Y pues bueno, pues estoy para aprender ya de primera mano, o sea, cómo se pasa esto, cómo se tiene que hacer para que funcione el taller aquí. Patricio, ¿qué tan seguido cambian los discos por aquí? Como todo, güey, en Cuatorian hay que darle hasta el último. O sea, dale hasta que... Hasta cuando ya sea demasiado delgado. Muy delgadito. Es más, y es que es por esto. Mire, este disco... Está difícil. ¿Dónde saco un disco de onda? Ah, ok. El problema es la parte en dónde. Y se imagina que cuánto costará también, ¿no? Y cuánto cueste. En Quito y en Guayaquil sí conseguirían, pero sí va a ser un costo bastante... Alto comparado. ¿Cuánto cuesta un trabajo de frenos aquí, como el que usted está haciendo así, total, más o menos? Este trabajo entre discos y todo. A ver, solo mano de obra estaríamos hablando... 50 dólares solo la mano de obra. Las cuatro las... Desmontar los discos y, bueno, mira las pastillas y eso. Si fuera de cambiar las pastillas, igual, lo mismo. Aparte, lo que sería la rectificada de discos, más o menos es entre unos 10 a 12 dólares por disco. Estamos hablando unos 48, sumaría casi 100. Digamos, este trabajo te costaría como unos... Pongamos unos 130 dólares con las pastillas. Las de adelante todavía están muy buenas. Ya rectificadas y todo. ¡Guau! Espera, el mismo carro, exactamente el mismo. Con discos nuevos, pastillas nuevas, todo ese tipo de cosas, 1,200 dólares bajo. ¡Ay, joder, madre! Es la diferencia de precios que tenemos. Estamos hablando que aquí es una fracción de eso. Una décima parte. ¡Guau! Y el tiempo que nos demoramos es máximo dos horas. Con el repuesto ahí sí es posible. Claro, el repuesto ahí, claro. Con el repuesto ahí es posible. Porque, a la cuenta, el carro ya llegó, las partes están pedidas. Ya están a 20 minutos de llegar. Entonces, la gran diferencia, oiga, que a veces... Con nuestro medio. Claro, ¿cómo hacer eso aquí? Si ni siquiera hay la pieza. Este disco, mira, tuviera primerito que hacer la gestión de buscarle. Se para el carro, a mí me toma tiempo buscarle. ¿Cómo busca las partes, Patricio? Por teléfono. Por teléfono. Me toca a veces por Facebook. A veces el amigo del amigo tiene el contacto. Entonces, así. Pero eso se puede traducir en días, ¿no es cierto? Porque no va a conseguir en un par de horas normalmente. Es el limitante que nosotros aquí en nuestro medio tenemos. Eso es lo más difícil y lo más frustrante de ser mecánico. Digamos que la disponibilidad de todas las partes existe y todo lo demás. Pero es una peleadera con el cliente. Porque si yo ahorita, te digo eso, en los estudos este disco ya no sirve. No, no, Fernando. Ese ya no sirve ni el día de adelante. No. Y le traes los discos y todo y toda la cosa, perfecto. Y digamos que yo aquí al cliente le digo, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar los discos y todo y todo. El cliente me va diciendo, allá, ármele y me llevo el carro. Y sí se va a ir a otro lado donde así le den rectificar. Entonces, allí vivimos un mundo medio parecido. Porque nosotros lidiamos también con eso. Ahora, lo que me hace pensar también es, ¿qué pasaría si nosotros aplicamos toda la situación de eficiencia? Que normalmente nos gusta mover por allá. Pero, ¿cómo hacemos que sea eficiente? Si, por ejemplo, el acceso a partes, la forma en cómo se consiguen las partes, a veces incluso la economía parece que no es tan sencillo lidiar con el avance de los mismos trabajos. Entonces, yo creo que ese es el reto principal. ¿Cómo tenemos los recursos necesarios para poder trabajar en ese lado de eficiencia que buscaríamos? Que, sinceramente, sí, sí está complicado. O sea, a menos de que los recursos estén allí y no se estén haciendo uso de ellos. Pero, sinceramente, lo cual dudo. Entonces, eso me llevaría como también a averiguar un poco la situación de los vendedores de partes y todo eso. Ver si ellos ofrecen alguna especie de catálogo digital o algo que pueda ayudar a mover esto de manera más eficiente. Todavía está pendiente preguntarle sobre el lado financiero. Entonces, también ver si es que convendría o no hacer ese movimiento. Porque todo eso sumaría costos que actualmente podría decir que no están, pero de una u otra forma lo están porque demoran los trabajos todo ese tiempo. Es costoso. Entonces, nada, vamos a seguir un poquito indagando más en el asunto. O yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasará si yo vengo con todas las ideas, los procedimientos, los objetivos y todo lo que tenemos en el taller ahorita en Estados Unidos? Digo, quiero montar uno aquí bastante similar. Teoríicamente suena bien, pero ¿realistamente funcionará? Las pocas horas que estoy aquí, sinceramente, me hacen dudar un poco que toda la buena intención que podría tener se me destruya por cuestiones de logística que sí o sí van a haber aquí. Porque yo soy seguro que aunque este es el primer taller que visitamos, realmente conservaría como los problemas generales que vamos a encontrar en la mayoría de talleres que visitemos eventualmente. Mira, se le estamos reparando este motor. Tuvo problemas de recalentamiento. ¿De qué carro es? Problemas de temperatura. Es de la D-Max que está. Ah, de la D-Max, sí, sí, sí. Creo que en esto nadie, podemos decir, me las sé todas. Yo también digo en eso. Nunca se deja de aprender aquí. Eso es lo más lindo de esto. Mira, yo llevo treinta y pico de años metido en esto y siempre hay algo que te rompe la cabeza y dice, ¿qué bestia? Y habrá. No hay forma de que no haya, porque los carros siguen saliendo con nuevas cosas. El mismo síntoma es una cosa diferente de una vez. Y usted no lo vuelve a ver en diez años, cinco años, veinte años. ¿He intentado delegar los trabajos? No he intentado delegar trabajos. ¿Cree que es porque tal vez el miedo a que lo hagan mal y luego el problema igual va a ser para usted? Sí, creo que es un problema, la verdad, un problema mío. ¿Cómo le quedó el trabajo de los frenos? Acabamos de probar ahorita el problema que tenía de la vibración en el volante, en el pedal, mientras estaba a una velocidad de cien, pues sí, se corrigió en su totalidad. Comentaba al cliente, claro, que ya los discos posteriores, en especial los de adelante, todavía nos dieron para una vezita más, pero a los de atrás, sí. ¿Y esta fue la última? Ya, esta fue la última vez. ¿Cada cuánto tiempo hacen frenos aquí, más o menos, en general? Yo recomendaría que lo hagamos entre 10 a 15 mil kilómetros. ¿Usted junto con los frenos, por ejemplo, en ese carro, incluyó algo más, aparte de pastillas y la rectificación? Sí, le cambiamos el aceite del motor. Ah, el aceite del motor, sí. Sí, ese fue como que un extrita también que se le hizo al vehículo. Por ejemplo, cuando el cliente llega a hacer una revisión, ¿no es cierto? O tiene un problema, en este caso le tiemblan los discos. ¿Usted tiende a cambiar estrictamente lo que el carro necesita o da recomendaciones generales que aunque no necesariamente estén relacionadas a la falla del cliente, por ejemplo? Sí se le hace una recomendación al cliente en algo que, por ejemplo, estamos haciendo y veo un amortiguador reventado, por ejemplo. Si le recomendamos al cliente o le proponemos que sería bueno hacer ese trabajo. ¿Usted ha escuchado este comentario como que dicen o decimos, no es bueno asustar al cliente con tanta recomendación, es mejor ir poco a poco? ¿Usted es más de la teoría de que sí, así hay que hacerlo, como ir de poco a poco o decirle todo? Yo creo que al cliente hay que tratarle de manejar un poquito con suavidad, porque si yo le digo al cliente oiga, ¿sabe qué pasa? Que se le dañan el amortiguador, los bujes del plato también están mal. ¿Y qué está por aquí esto? ¿Y qué está por aquí el otro? O sea, creo yo que le doy un mensaje al cliente que el cliente me va a tener, chute este taller aquí, este señor me está queriendo, pero es vender todo lo que tenga a su disponibilidad o me está queriendo sacar la cabeza con una factura y que quién sabe si a lo mejor necesite o no necesite el vehículo. Yo procuro que no me vea mucho el cliente así de esa forma. Claro, y eso no le ha traído a usted, digamos casi consecuencias de que les toque regresar constantemente por otras cosas y tal vez le reclaman, pero si estuve aquí hace un par de meses, ¿por qué no me recomendaste tal cosa? ¿Le ha pasado eso? Sinceramente sí. ¿Usted puede tener contento a un cliente recomendándole poquito en poquito? ¿Cómo puede ahuyentar a un cliente recomendándole poquito a poquito? ¿No le ha pasado eso también? ¿No tenías esa sensación en que tal vez a veces usted cambiando la metodología en, te voy a decir, todo lo que tiene en tu carro. Tú en base a tu presupuesto decide qué quieres hacer. Al menos a mí me pasa que también sí depende entre cliente y cliente. Es un poco más fácil cuando ya son clientes conocidos en el que por Rao ve, digamos, me equivoco y le digo al cliente, ¿sabe qué? Debíamos haber cambiado las bujías, pero se me pasó por Rao y no le cambiamos un ejemplo. ¿El cliente nos escoge o nosotros escogemos los clientes? Yo creo que el cliente escoge. Yo he visto bastante de su parte el temor a que el cliente crea que está cobrándole mucho, que está cobrándole muy caro y que le perciba como generalmente tenemos la fama de que hacemos las cosas deshonestas, de que solo nos preocupamos de dinero, de que no somos profesionales y ese tipo de cosas. Yo lo he visto bastante preocupado a usted. ¿Cree que me equivoco? Lo que pasa es que yo pienso eso, estamos en un mundo demasiado competitivo y el cliente me dice, pero cóbreme menos para volver. Yo le digo ahí al cliente, si es que yo le cobro más barato, pero su carro no queda bien arreglado, no queda a su gusto, así yo le haga gratis. Usted jamás me vuelve acá al taller, nunca. Entonces no es lo que yo le cobro más barato, pero si su vehículo le queda bien, le queda a su gusto, usted así sepa que tiene que desembolsar un poquito más de dinero y yo le aseguro que usted va a regresar. Normalmente funciona el discurso. Sabe que sí. Por ejemplo, el taller mío es un 30% más caro que todos los talleres del lado, pero no he bajado los precios y yo estoy tratando de luchar con aumentar calidad y no bajar el precio. Y yo personalmente, es algo que me gustaría comprobar con datos, pero yo creo que, Patricio, mire, yo le veo a usted, usted es una persona completamente transparente con su forma de hablar, con su forma de expresarse, por como me atendió con la cámara, sin la cámara, es usted, ¿me entiende? Entonces, a veces la gente, por la mala fama que nos tienen, porque eso sí, la mala fama tenemos aquí, en Estados Unidos y en la China. Hay mucha gente que yo conozco que su estrategia de mejorar sus ingresos, o sea, por mejorar su trabajo, es desprestigiar al uno, desprestigiar al otro, para que como le desprestigie, entonces ahora todo eso es para acá. Yo creo que la mayoría somos buenos, buenas personas, buenos profesionales, no somos, nadie es perfecto, pero que siempre estamos buscando cómo mejorar día a día, reinvirtiendo, reinvirtiendo, ¿no es cierto? Usted se está cambiando de sitio a otro. Yo personalmente, de los 10 mecánicos que conozco así personalmente, yo no conozco, bueno, sí conozco a uno que es mal, que no tiene buenos valores. Usted, personalmente, de todos los mecánicos que conoce, ¿usted conoce más mecánicos con buenos valores o con malos valores? Bueno, la verdad, sí son, en mayor número, los que tienen más valores. Usted, cuando empezó, ¿cómo vio esto de dejar de trabajar para alguien más y trabajar para usted? Yo no sé si es que es una mala forma de pensar, pero de decir, ay, yo me voy a poner el taller porque ahí sí es cuando yo voy a hacer mucho dinero y voy a comprarme esto y voy a tener la posibilidad de esto y lo otro. Jamás yo he pensado en que voy a tener muchas cosas económicamente, hablando de aquí, del taller. ¿Y usted no siente a veces que está dando tanto? Mire, ahorita está en la noche. Yo estoy seguro que hay muchas más noches que pasa aquí, desde las ocho y media que usted llega. ¿Cree que ha valido y está valiendo la pena? ¿Y va a valer la pena cuando usted tenga tal vez unos 60 años y diga, bueno? ¿Sabes que siempre me hago esa pregunta, la verdad? Porque digo, ¿qué voy a hacer cuando yo ya esté viejo? Viejito, voy a estar con lentes, puesto lentes y voy a estar ajustando algo, calibrando unas válvulas. Mientras todavía pueda. Viejito, digo, o sea, sí, pero algún rato ya, 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 ya no voy a poder. No encuentro una respuesta adecuada para eso. Lo único que me queda como meta con esto es que esto sí me quiera dar para tener mi taller propio o mi terreno propio y en el que yo pueda ponerme ahí mi taller. ¿Usted cree que está direccionando el taller en el sentido que tiene que ir? Yo creo que sí. Una última pregunta, Patricio, respecto a la administración. Usted se preparó para técnico, ¿verdad? Sí. Desde el principio. Sí. Y una vez sabiendo ser técnico, se abrió el taller. ¿Usted en algún punto de su carrera ha estudiado para administrar un taller? ¿Cree que ese es un error o cree que se puede ser técnico y administrar el taller aprendiendo desde el lado técnico? Yo creo que sería ideal aprender cómo administrar también esto. O sea, vele de la forma como un negocio, porque un negocio tiene que ser rentable, tiene que pagar esto, tiene que pagar el otro. O sea, tiene que mantenerse de una forma rentable para que pueda seguir surgiendo como tal, como un negocio. Y sí siento que es un error porque a veces sí me pasa que cuando empiezo a hacer cuentas y eso, entonces, o sea, como que, ay, o sea, como que sí siento, me he sacado. Se ha sacado el aire y ¿dónde está el resultado? Y como que no está, o sea, como que debería haber un poco más de dinero, ¿no? Pero, o sea... Mira, el taller, tal como yo, por ejemplo, lo consigo, están los mecánicos, está el asesor de servicio, está el administrador del taller, está por ahí una secretaria. Y la pregunta a mí es, ¿usted se paga por cada posición que abarca o solo se paga por técnico? ¿Y usted no siente que está haciendo muchas posiciones a la vez, pero ninguna la está haciendo bien, bien, bien? Porque tiene que estar ocupada en muchas cosas. Sí, y sí siento eso. Te digo que sí siento eso. Como el caso de... El motor. De acá, de sí. Ya estuviera armado ese motor, si usted... Ya estuviera armado, si yo estuviera, sí, la verdad, sí. Entonces, y me pongo a pensar esto, no sé si necesito un técnico aquí en taller o necesito alguien aquí. De tal forma que cuando yo termine un trabajo le diga al cliente, mire, ya venimos probando, estamos chéveres, ¿no es cierto? La silla, ¿cuánto es? Vamos, pasa a la oficina y ya está todo, ya está hecho cuenta, ya está listito, todo te va a decir cuánto es. Y hasta yo me desaparezco para que ni siquiera me digan, ah, rebaje. Este es, exactamente, ya usted lo ha dicho. Primeramente, yo necesitaría que aquí en el taller trabaje una persona, pero que sea criada o que haya sido manejada a mi modo. Sí, ahí usted acaba de abrir un universo lleno de variantes y de problemas adicionales que creo que por eso no damos el brinco, en primer lugar. Es muchísimo problema porque ya no depende de usted, usted depende de otros y básicamente para que las cosas salgan bien, usted está con las manos atadas y tiene que de alguna forma hacer que él haga bien las cosas. Patricio, le agradezco muchísimo por, ha sido un día bien gratificante para mí, me ha permitido usted entender bastantes cosas que créame que desde los comentarios y desde Estados Unidos no se puede fácilmente. Pero yo le quiero felicitar a usted por su trabajo honesto, profesional, imagínese la expertise que tiene para estar armando tantos motores y cosas así. Y yo le deseo lo mejor del mundo.